Hola, soy Sandra Sandoval, directora de odontología de la clínica Rada-Casab. Hoy les voy a hablar de los mitos y las verdades más comunes en el blanqueamiento dental. Bueno, la sensibilidad es muy relativa, depende también del estado del diente del paciente, si tiene desgastes, si los cuellitos están descubiertos. Sin embargo, con el blanqueamiento que se hace en el consultorio, podemos cubrir esos cuellos, cubrir esos desgastes y no se presentaría dolor, sensibilidad en el procedimiento. Bueno, sí hay muchas creencias con el blanqueamiento que desgasta el diente, lo vuelve poroso. Prácticamente lo que hace el blanqueamiento es como romper las moléculas que hacen ver los dientecitos oscuros. El blanqueamiento lo que hace es, en el diente, en el esmalte hay unas moléculas que se unen y forman cadenas. Entonces el oxígeno que libera este blanqueamiento las rompe, las deja otra vez individuales y ya la luz no es absorbida por el esmalte dental, sino es reflejada. El blanqueamiento, el paciente que ya ha sido sometido a un tratamiento de blanqueamiento debe asistir a donde el odontólogo para que sea él quien defina en qué momento está indicado hacer un retoque. Porque pues por el paciente siempre cree que se le han manchado y quieren hacérselo tal vez cada tres, seis meses y no es conveniente. Entonces el profesional es quien define, pero se puede hacer alrededor de tal vez un año después de haberse hecho el inicial. Bueno, los resultados del blanqueamiento dependen mucho de los cuidados que tenga el paciente. Un paciente que tiene una dieta muy oscura, pues le va a durar mucho menos el blanqueamiento a un paciente que de pronto no consume tantas bebidas oscuras, no fuma, tomar vino tinto, la salsa de soya, las gaseosas oscuras, el té. La teína pigmenta mucho más que la cafeína. Entonces en pacientes que tienen esta dieta oscura puede de pronto durar el blanqueamiento seis, ocho meses, mientras que pacientes que no tienen dieta oscura o por lo menos son más juiciosos y controlan más su cepillado, los mantenimientos, pueden tener duración de un año, dos años, tres años sin ningún problema. No, lo que pasa es que muchos pacientes dicen, entonces ya nunca más puedo volver a consumir una bebida oscura. No, sí la pueden consumir, lo importante es controlarse. Controlarse y de pronto yo me tomaba tres tintos al día, pues disminuirlo a uno y cepillarme. Esa tintura que deja dando vueltas en la boca es la que me pigmenta los dientes. Entonces nosotros sugerimos que durante el tratamiento no se consuma porque en ese momento los dientes están más susceptibles a pigmentarse. Pero una vez terminemos el blanqueamiento, 24 horas después que ya los dientes se han mineralizado, ya podemos volver a nuestra dieta normal, pero controlándola para que podamos alargar la vida del blanqueamiento. Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de manchas. Hay unas que son extrínsecas, como les dije anteriormente, que son afuera del diente y se adquieren por las dietas. Y otras intrínsecas, que son adentro del diente, ¿cierto? Entonces estas extrínsecas se quitan muy fácil y el diente se ve que hay cambio del color muy rápido. Cuando son ya internas, se ve menos. Y hay dundas que por naturaleza son muy oscuros en su interior. Entonces ellos sí pueden cambiar, pero de pronto no van a alcanzar los tonos de otras personas que tienen más que todo manchas extrínsecas. Pero no quiere decir que los dientes nunca, nunca cambien de color. Otra cosa que influye mucho es que el paciente se va acostumbrando a verse el color de los dientes y piensa que su diente no cambió de color. Pero por eso se debe hacer como un control con una guía del color inicial y del color final para que el paciente pueda comparar y pueda ver exactamente en qué color inició. Claro que sí. Bueno, cuando utilizamos blanqueamientos caseros, estos blanqueamientos, el gel entra en contacto directo con la encía y nosotros lo mantenemos por un buen tiempo. Aunque no se debe mantener por más de dos horas, algunos pacientes de pronto duermen con él. Entonces este gel en contacto sí puede irritarla un poco. Sin embargo, el porcentaje del blanqueamiento no es tan alto como para quemarla. Mientras que en el blanqueamiento que hacemos en el consultorio, el porcentaje sí es más alto. Y si entra el gel en contacto con la encía, con el tejido blando, se puede quemar. Obvio, es una quemadura transitoria, no es dolorosa, pero se irrita más. Entonces por eso en el consultorio se protege la encía con una resina especial para evitar que esto suceda. Bueno, no, lo que hace el blanqueamiento realmente es devolver el color natural del diente. Lo que pasa es que el diente tiene un punto de saturación y si nosotros superamos ese punto de saturación, si podemos causarle problema al diente, lo vamos a naturalizar y empezamos a notar un color blanco, mate y ahí sí podemos empezar a ver que el diente está poroso porque ya estamos esdañando el esmalte. Pero de lo contrario, si lo hacemos controlado, solamente vamos a lograr quitar las manchas que tenemos y volver al diente el color natural. Bueno, no, esto es muy importante porque definitivamente las coronas y las resinas no cambian de color con el blanqueamiento, solo cambian el diente. Entonces es importante saberlo para que hagamos el blanqueamiento y una vez logremos un color, escojamos con qué color de resina o con qué color de cerámica para la corona vamos a trabajar porque ya no se modifican. Bueno, lo que pasa es que estos productos tienen un porcentaje de peróxido muy bajo, entonces puede lograrnos un cambio, pero muy transitorio, es muy pasajero. No es tan estable como los productos que se utilizan en consultorio, que tienen un porcentaje más alto y se puede controlar de una mejor forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!